Hey, antes de comenzar no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. En mi canal podrás encontrar contenido variado tanto de fútbol europeo como de fútbol sudamericano, pero siempre haciendo mención especial a Sporting Cristal y a la selección peruana. Así que si te interesa a ti o a alguno de tus amigos, no olvides de compartir mi canal. Y así más que decir, comencemos con el video. Un saludo a todos, esto es Subbolero Latino, tu canal de fútbol favorito. Y en el video de hoy vamos a hablar de la segunda fecha de lo que ha sido estas dos competiciones que ya vengo hablando desde hace 3 días. El europeo sub-19 que es clasificatorio a mundial sub-20. Y también el torneo de CONCACAF sub-19 que también es clasificatorio para el mundial sub-20 del año que viene. A ver, en primer lugar, ya que no lo hice en el video pasado, voy a decir cómo es el método de clasificación a mundial sub-20 de los dos torneos. Si bien se acuerdan, el europeo se divide en dos grupos. De esos dos grupos, el A y el B, los dos primeros, que están prácticamente definidos, ahora lo veremos, van directamente al mundial y entre los dos terceros juegan un partido como una especie de repechaje y el que gane ese partido entre los dos terceros de cada grupo accede al mundial sub-20 del año que viene. Son en total 5 equipos. ¿Cómo es en la CONCACAF? A ver, es un poco diferente. En sí, el torneo empieza de manera preliminar el año pasado y clasificaron 4 equipos que, a ver, obviamente no son los 4 mejores del CONCACAF porque es un torneo preliminar, pero ya están en la fase eliminatoria. Estos equipos son Nicaragua, Curacao, República Dominicana y Puerto Rico que clasificaron a los octavos de final del torneo de la CONCACAF sub-19. Los otros 12 equipos salen entre los 3 mejores de los 4 grupos. El E, F, G y H, el A, el B, el C y el D fueron los grupos de este torneo preliminar. Y ahora sí, vamos con los resultados de esta segunda fecha. Vamos a empezar por el europeo. Como siempre, Italia le ganó 1-0 a Eslovaquia y confirmó su participación al mundial sub-20 del año que viene. Francia le ganó 2-1 a Rumanía y al igual que los Thanos confirmaron su participación en el mundial sub-20 del año que viene. El otro grupo, Israel, le ganó 4-2 a Austria y está prácticamente, por diferencia de goles, clasificado. También al mundial sub-20 tendría que pasar una catástrofe. Tendría que Inglaterra golear feo a Israel y que Serbia le gane también bastante cómodo, bastante holgado a Austria. En el último partido de esta segunda fecha, Inglaterra goleó 4-0 a Serbia. ¿Se acuerdan del muchacho este que dije Chukwamena, Chukwamenca? No sé cómo se pronuncia hasta ahora. Pues la sigue rompiendo. Ha hecho gol y asistencia. Y la fecha pasa ahí, hizo gol. Bueno, si la sigue rompiendo, puede ser que tenga una sorpresa para el canal preparada. Con estos resultados, el grupo ha quedado con Francia e Italia clasificados al mundial con 6 puntos, con un gol recibido cada uno, Francia con 7 goles anotados e Italia con 3. Tercero, Rumanía con 0 puntos, 2 goles anotados y 4 recibidos. Y el Dobal queda como la peor selección del torneo y justamente la anfitriona con 0 goles anotados al igual que puntos y 6 goles recibidos. En el grupo de al lado, el grupo B, Inglaterra, también está haciendo las cosas bastante bien. Tiene 6 puntos, 6 goles a favor, 0 en contra. Israel tiene 4 puntos, 6 goles a favor y 4 en contra. Serbia tiene 1 punto, 2 goles a favor y 6 en contra. De Israel a Serbia hay 6 goles de diferencia. Por eso digo que yo creo, creo que Israel está bastante bien posicionada para hacer su clasificación al mundial. Aparte que Inglaterra e Israel se enfrentan en la última fecha. Y puede haber perfectamente un empate pactado ya de por medio. Bueno, y Austria se coloca última con 0 puntos y con el mismo golaverage que Serbia. 2 a favor y 6 en contra. Vamos a la conga. Cuba ganó 6-0 a San Cristóbal y Nieves. Costa Rica ganó también goleando 3-0 a Antigua y Barbuda. Estados Unidos, para mí, es sorpresivo de este resultado ya que empató 2 a 2 frente a Canadá. Honduras, por su parte, ganó goleando 5-0 a Jamaica. El Salvador goleó 4-1 a Aruba. Haití goleó 3-0 a Surinam. Guatemala ganó 3-1 a Panamá. Y México goleó a la poderosísima Trinidad de Tobago 5-0. Con esos resultados voy diciendo los clasificados. Cuba y Estados Unidos, clasificados al mundial sub 20 al año que viene. Cuba está con 6 puntos, 7 goles a favor, 0 en contra. Estados Unidos con 4 puntos, 12 goles a favor y 2 en contra. También sigue su clasificación. Canadá y San Cristóbal y Nieves tendrán que jugársela en la última fecha. Canadá tiene 1 punto, 2 goles a favor y 3 en contra. Y San Cristóbal y Nieves tiene 0 puntos, 0 goles a favor y 16 en contra. Grupo F, México y Haití clasificados al mundial. México con 6 puntos, 13 goles a favor, 0 en contra. Haití con 4 puntos, 7 goles a favor, 4 en contra. Y Trinidad de Tobago y Surinam se tendrán que jugar en la última fecha. Trinidad de Tobago tiene 1 punto, 4 goles a favor, 9 en contra. Y Surinam tiene 0 puntos al igual que goles a favor. Mientras que ha recibido 11 goles en dos partidos. Grupo G, El Salvador y Panamá prácticamente dentro. Y me parece que Guatemala se puede decir que también. El Salvador con 6 puntos, 9 goles a favor y 2 en contra. Panamá con 3 puntos, 6 goles a favor y 3 en contra. Guatemala con 3 puntos, 4 goles a favor y 6 en contra. Y Aruba con 0 puntos, 1 gole a favor y 9 en contra. Digo que prácticamente los 3 equipos de este penúltimo grupo están prácticamente definidos. Porque, a ver, del tercero al cuarto hay 3 puntos. No está matemáticamente, pero si nos fijamos en la diferencia de goles. Guatemala tiene menos 2, 4 a 6. Y Aruba tiene menos 8. Entonces sería bastante catastrófico que Aruba, que viene de dos goleadas, se meta a los octavos de final del torneo. Último grupo, Honduras y Costa Rica clasificados al mundial. Honduras con 6 puntos. Costa Rica con 4 puntos. Honduras con 8 goles a favor, 0 en contra. Costa Rica con 4 goles a favor y 1 en contra. Y Jamaica y Antigua y Baruda tendrán que jugar en la última fecha. Jamaica con 1 punto, 1 goles a favor y 6 en contra. Y Antigua y Baruda con 0 puntos, 0 goles a favor y 6 en contra. Clasificados al torneo final, a la fase final para clasificar al mundial. O sea, arreglo lo que he dicho porque creo que no se me ha entendido bien. O sea, me he estado dando cuenta sobre la marcha. Los 3 primeros de cada de estos grupos se van a los octavos de final del torneo. Entonces, ¿qué pasa? Octavos de final. Los 4 semifinalistas se van al mundial sub 20 del año que viene. Y los 2 finalistas clasifican los Juegos Olímpicos de París en 2024. Así es como quedan repartidos los cupos a los torneos internacionales en cuanto a CONCACAF. Y así que nada. Este es el... Bueno, antes de decir que... A ver. Más errores que hay que arreglar. En el otro video dije que creía que el torneo se estaba jugando en Belize. Pero no se está jugando en Honduras. Y así como dato, a partir de octavos de final, las sedes van a ser dos. La capital, Tegucicalpa y San Pedro Sula. La final del torneo va a ser en San Pedro Sula, por ejemplo. Y bueno, el Europeo sí que se está jugando en el Topaquia. Ahora sí. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbete para más contenido de así. Y nada. Esto es Fútbol Loro Latino, tu canal de fútbol favorito. Chao, chao.